La construcción de la Ruta del Sol Sector 2 beneficia a los usuarios de la vía y tiene en cuenta las comunidades de la zona de influencia. Figuras públicas, líderes y la comunidad de la vereda San Juan de la carretera de Cimitarra-Santander asistieron a una de estas reuniones y conocieron sobre los alcances de la obra. Con esta clase de socializaciones se les explica cuál es el alcance del proyecto para que ellos no tengan ese problema. Se tienen que acostumbrar y adaptar además a esta clase de rutas que seguramente son muy importantes para toda la comunidad de Cimitarra. Durante la reunión se aclararon aspectos técnicos del proyecto. El fin de la socialización, como su nombre lo dice, es informar a la comunidad aledaña al proyecto exclusivamente o particularmente de lo que refiere al Hito 16, de los diseños, todo lo relacionado con el plan de manejo ambiental, en sus aspectos biótico, abiótico y socioeconómico. A los asistentes también se les dieron a conocer los beneficios de los programas del Plan Social Básico. Cerca de 60 personas hicieron presencia en la actividad. Entonces tenemos el plan Comunicar, todo lo relacionado con información, el programa Rehabitar, el programa Iniciativas, que responde a ciertos cambios que se van a dar en las comunidades y la manera en que se manejan esos cambios que se dan con las comunidades. Los asistentes manifestaron la importancia de la obra para la región. El factor más importante es que nos va a permitir a nosotros una movilidad más viable, va a traerle un impacto social a la comunidad y a la región y al país enorme, donde nos vamos a ver beneficiados en muchos aspectos, ya sea en movilidad, como ya te estaba diciendo, pero lo más importante es que la juventud y los niños que están creciendo van a crecer con una autopista mucho mejor para garantizar un mejor bienestar dentro de nuestra comunidad. De la mano con la comunidad avanza la construcción de la doble calzada de la Ruta del Sol Sector 2, que ya tiene en operación cerca de 160 kilómetros de doble calzada.